Hola caminantes de YouTube, estamos aquí en un nuevo episodio de Happy Wheels Chicos, chicas, si recordáis el episodio anterior Estuvimos jugando los mapas personalizados, los mapas que vosotros, mis caminantes, me hicierais en Happy Wheels Y bueno, no los acabamos así que hoy vamos a terminar, o creo, si no me lo pusisteis muy difíciles los mapas Pues espero acabarlos hoy, los que hay por ahora hechos Y así después ya en el siguiente episodio, si me vais haciendo nuevos mapas, poder ordenarlos ya por nuevos O sea, que aparezcan los más recientes arriba Y ir haciendo desde el último que nos quedamos para que sea mucho más cómodo Porque ahora claro, como la última vez ordené por puntuados Ahora tuve que ir viendo justo antes de empezar cuáles eran los que ya jugué Y los que no, pero ahora jugar los que aún no jugara O sea que bueno, el primero que no jugué es Super Run No os preocupéis que apunté, a ver, apunté en mi pizarrita los mapas que aún no jugamos para jugarlos Y no olvidarlos de ninguno A ver, espera, espera Hola Bray, este es mi primer nivel, espero que te guste Alejo canales Va, eh tío, madre mía Vamos, vamos Bueno, 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 bueno Vale Venga, venga, venga Sí Eso es Eso es Bien, por los pelos, pero llegamos Y bueno, estuve apuntando todo porque no quiero perderme en ningún nivel, eh Si se me pasa alguno, eh Me fijaré bien Pero creo que en principio apunté bien todos los niveles que tenemos que hacer El siguiente es, eh Brefr9 de nombre nickname Este es Vale, y después ya van todos en orden Solo son estos dos, los que están así, dos o tres Los que están un poco salteados Porque al estar ordenados por puntuación Pues claro, los que más estén puntuados aparecen arriba Brefr9 no puedes pasar Cómo no, cómo no Vámonos Vámonos, señor Ven con nosotros Timmy, atento ¿Qué? Guardia ¿Qué? Guardia de las defensas A ver, a ver, a ver, a ver Espera, espera, espera Me da miedo esto, eh Uf Venga, bueno Vámonos Oh, pensé que era Al principio pensé que Que iba a ser cortito el mapa Pero madre mía, que es largo, eh Que tenía ahí un montón de sitios por donde ir Vamos a ver, vamos a ver Espera, espera Vamos a guardar Como dice Bueno No Qué maldición, tío Aún me muevo Aún me muevo Vamos 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 Vamos, vamos Salía ya O sea que No, es imposible Es imposible Vale Bueno, tío No Madre mía, chaval Madre mía Vamos, vamos Llegamos así Llegamos 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 Hay que llegar Hay que llegar No me cachis, tío Vale, vamos a intentarlo un par de veces más Tampoco mucho Porque si no Sé cómo soy Me voy a sacar Y me voy a quedar aquí Jugando todo el tiempo este nivel Así que Vamos, vamos, vamos Esta vez tenemos que pasarlo Tenemos que hacer así el cebo Esto es lo que quería hacer La primera No puede ser, tío No puede ser, tío No puede ser Si estaba todo calculado ya Me cachis Me cachis Vale, vamos a calcular Cuando justo la bola va hacia atrás Y vamos nosotros O sea Ahora voy hacia ahí Porque está viniendo ya Vale Vale, 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 vale Tío, pero es que esa caída Ahí debía ser Ahí debía amortiguar la La bajada Y que fuese las flechas hacia arriba Lo normal Porque si no O sea, ya con la fuerza que vengo De ir cayendo Y aún por encima así Bueno Esta ya nada Esta ya Esta creo que ya no soy capaz, eh O sí, o sí, o sí, o sí Bueno Madre mía Venga, la última La última vez Digo lo que estaba comentando Que si Si las señales van hacia abajo Y aún me hacen Ir con fuerza hacia abajo Pues Ya con la caída Y con la fuerza O sea Me caigo y aún Doy más golpe Entonces Venga Venga, venga Caigo encima de la bola Sí Bueno, chaval Ah Que se van hacia arriba Pues no sé a dónde caería la otra vez Entonces Vale, vale, vale Bueno, chaval Madre Qué épico Qué épico Acaba de ser Qué épico Acaba de ser este nivel Madre mía Vale El siguiente ya es este Y creo que ahora ya van todos en orden O sea, los que quedan ahí Son los que nos quedan por hacer Y cómo no Vamos con Papa Timmy ¿Qué? ¿Qué? Pero qué Qué maldición Madre mía Vamos a intentar ir despacio Entonces para coger las Las cosas que hay ahí en el camino Bueno, no fuimos capaces de coger las monedas Pero por lo menos Victoria Llegamos al Al final Vale, ahora sí Estos que nos quedan Ya son los mapas que Que tenemos Breve Pero nueve cadenas A ver Pues vamos a ir con No sé Para esto Este colega Espera, espera, espera Ahí me agarro Uf Uf ¡Eh! Madre mía No le dio No le dio ¿Qué hace? ¿Qué hace ahora? Ahora, ahora, ahora Ahora sí Ahora sí Esta cadena va un poco rara, eh Esta cadena no se No se balancea bien A ver Bueno Venga, ya me voy yo solo Ya Ya me voy Hasta yo solo Os fijáis Como que no No cogen fuerza Para impulsarme a la siguiente Qué fail Me cachis, tío Uf Y da igual como vaya Vale, vamos a intentarlo con Vamos a intentarlo con Papa Timmy Porque Papa Timmy sí que Bueno, más flexible Mucho más rápido Sí, señor Papa Timmy Pero es que aún así La cadena esta es como si tuviera Queda raro, eh Es como No se balancea como estas ¿Veis? Esta me agarro aquí Y como que se para Y ya es casi imposible Mandarse hasta la siguiente Me cachis, tío Si parecía que estaba bien el nivel Oh Ahí está Otra vez Otra vez A ver Venga Vamos a intentar caer Yo que sé Cogerla De manera Encorvada O algo por el estilo No, creo que no va a haber manera, eh Creo que no va a haber manera Y eso no me gusta Eso no me gusta O único Agarrarnos ahí Eh Me cachis, tío Bueno, vamos a intentarlo Un par de veces más Y si no Eh, ¿veis? Pues que no, no Es imposible, no No coge fuerza hasta la siguiente Es que da igual caiga donde caiga Como si lo engancho Uh, alguna vez que lo enganché En la esquinita de todo Y da igual, no No hay manera, tío A ver, a ver, a ver A ver Vamos a ver ¡Hala! Venga Nada, tío Ya nos vemos Ya en otro momento Ya si eso Venga Madre mía, tío Vale Tres intentos más Y estos son O sea Si no nos sale Ya lo dejamos, eh No va a ser de estas veces que digo Tres intentos Y al final hago Ochenta Vale Nos queda un intento A ver Vale, pues Chicos, chicas Último, último Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, eh Último, ultimísimo Da igual lo que pase ya Venga ya Venga, tío Pues chicos, chicas Intentar este nivel Y Y decidme si alguno de vosotros Y de vosotras Fue capaz de pasarlo Porque yo La verdad Me doy por vencido Con esa cadena, eh Porque como que no Gira bien No sé si os disteis cuenta Justo al Al verlo Pero al jugar Se nota bastante Como que la primera cadena Sí que Da la vuelta bien Y hace el recorrido Pero esa como que Tiene un bloqueo Y se para o algo así Y bueno Aquí se nos acaba de parar Y esto no me gusta, eh Esto no me gusta Porque va a petar Va a petar Vale, pues este nivel No va, creo A ver Y bueno Después probamos Si eso a A entrar Lo que pasa es que No quiero que se me quede Pillado otra vez Era Brefer 9 de Assassin's Nalo Vale, vale, vale Esto es para ti Brey Vamos allá Con Papa Timmy Vamos con Papa Timmy Vale, pues creo que no es cosa del Creo que no va a ser cosa del nivel Creo que más bien Es que Happy Wheels Está empezando a petar Está empezando a petar Como hacía normalmente Pero hacía tiempo Que no fallaba ya, eh Pues vamos a hacer una cosa Voy a pausar el El vídeo Y ahora en cuanto vaya A ver si es por el nivel Vamos a probar este Si es que Si este tampoco va Es que es Happy Wheels A ver, vamos a ir con este Por ejemplo Vale, si es la página Pues vamos a pausar Un momento el vídeo Y a ver si Si soy capaz de cargar Algún mapa Y lo jugamos O sea que chicos, chicas Ahora venimos Vale, chicos, chicas Ya estamos aquí de vuelta Y ya funciona Eh, recargué página Bueno, recargué aquí Los niveles Y puse mi nombre Y esto ya va O sea que Vamos a ver Assassin's Nano Ah, bueno Este ya lo habíamos jugado Es verdad Este estaba repetido Que es el que tiene También por aquí arriba Obstáculos Así que Vamos a ir Al siguiente Es decir Brave 9 Dande 12 A ver Timmy Papa Timmy Ahora está cayendo Unas espadas ¿Qué? Madre mía Hola Brave Esto es para ti Elige el pe... ¿Qué? Elige al pequeño Pequeño Timmy Ah, y muévete rápido Vale, vale, vale Bueno Uf Madre mía Tío, madre mía Ten cuidado ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué? Vale, 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 vale Calculado, calculado Eso es Bueno, un momento Por si acaso Voy a entrar Porque jugué varios mapas Entonces Sí, vale Sí, sí Es que este lo jugamos Justo en el episodio anterior Y por eso no estaba seguro Digo, a ver si estoy metiendo la pata Y al final No lo jugué Y quizás lo jugué fuera de cámaras Algún día Y por eso no me doy cuenta Este es un mapa para... Y este también, ¿no? Sí, este es el de los... El de las flechas Que al final acabaremos pasando Vale, pues vamos Entonces nos quedan ya Solo tres mapas Brave F9 Sword True Hola Brave Tienes que matar a Celopan ¿Cómo a Celopan? Rebelde ¡Oh! Esto es... Es de hecho A ver, a ver ¿Cuánto se hizo esto? Bueno, después veo Cuando se hizo Porque si os fijáis Azucarillo y Rebelde Son de... Las tortugas de mi serie De... De mi serie de mods Y apenas harán Pues unos episodios Que... Que tengo a Rebelde Y a... Y a Azucarillo Entonces... ¡Oh! ¡Hala, tío! ¡Madre mía! Por eso tiene que ser nuevo Tiene que ser creado hace poco A ver... ¡Madre mía, tío! ¡Hala, estoy ya! Yo creo que... Yo creo que nos podemos dar por... No, no Venga, venga Las piernas habría que meterlas De otra manera Que si no me la lían Vale, celo ¡Celo abajo! ¡Pobre celo, tío! ¡Pobre celo! Ahí estamos Vale, ya están todos ¡Celo! Yo te quiero ¡Celo! Yo te quiero Tú lo sabes A ver... Eh... Bueno, pues vamos a ir entonces A los... Dos últimos niveles Que nos quedan Brefer 9 rompevidrio Y este será... Fácil ¡Wow! Fácil 1.1 Fácil 1.2 1.3 Y llegamos a normal La cohesa ya empieza... Ya empieza Madre mía Pero que... No sé... No sé qué estoy diciendo Y me estoy trabocando Continuamente A ver... Y la cosa ya empieza Un poquito Más difícil, eh Ya no es ir Para adelante Y ala, ala, ala Y ahora un poquito Más de... Difícil ¡Wow! Bueno ¿Qué? Lanza al niño Hacia el creeper Y mata al creeper ¿Qué dices? Vale, Tim Atento, eh Porque Te vas a ir, tío A ver, espera, espera, espera Espera, espera No Pasamos, pasamos, pasamos Pasamos, Timmy No quiero dejarte aquí Vamos a hacer unas trampitas Vamos a hacer trampitas Que no quiero que quedes aquí ¡Tu casa! ¡Eso es! Bien, pues a ver Eh... Ah, lo que decía Aquí va a haber esto El 4, el 25, el 14 Era este, ¿no? Pues... Claro, es que aquí cambian No es como aquí Que por ejemplo es 25 Del 4, el 14 Sino que ponen el 25 en medio Pues... ¡Ostras! Lo hicieron hoy Hicieron hoy este mapa Madre mía Increíble Vale, pues vamos al último ya Bray FR9 Alishun Hola Bray Te dedico este nivel a ti Es muy difícil Y te vas a viciar Vale, vale Sí, este lo recuerdo Este lo hice alguna vez Ya tiene tiempo Creo el nivel Soy el meganub Soy el meganub No puede ser, tío ¡Oh, no! Eso se merece un... Salir de ahí Acaba de ser Acaba de ser Increíble En serio Vale Vale No, 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 no No, no Eso es Vale, vale Madre mía Estoy en serio Estoy poniéndome... Ya No, no, no No puede ser, tío No puede ser No puede ser ¿En serio? Bueno, ala Ahora ya solo me faltaba caer ahí Madre mía, tío Madre mía Venga, paso dos seguidos ya Madre mía Si es que estamos a tope Estamos a tope No, no Tengo que dejar de saltar con el... Con el este, eh Al final es peor que... Nada Madre mía Vale 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 Madre mía, chaval Vale, ahora ya Vale, 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 vale ¿Dónde caigo? ¡No! Pierdes Pon tres estrellas Pues chicos, chicas Vamos a dejarlo aquí Hicimos el episodio un poquito más largo Porque quería acabar todos los mapas Y ahora todos los mapas que hay actualmente Ya los terminamos O sea que Después ya podemos irnos aquí A ver si hay mapas nuevos Hicieron mapas hace poco Y volver a jugarlos de vez en cuando y tal O sea que chicos, chicas Ya sabéis Si os gustó el episodio Os lo paséis bien Y fui capaz de sacaros una Aquella sonrisa Like y favoritos Que ayuda mucho, ¿no? Muchísimo Y un saludo Nos vemos Pequeños Trolls ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!